Bueno, veamos He conectado hace un momento El drone ¿Vale? Al PC Y con una batería Para que tenga chicha El GPS Entonces veamos A ver cuando se conecta ¿Qué pasa? Ahí está Entonces, aquí el GPS Vale, está conectado ¿De acuerdo? Y si nos venimos aquí En algún momento, como lo acabo de conectar Joder, pues En algún momento tendría que Empezar a tener señales ¿Vale? Eso por un lado Hay que mirar en los puertos Donde estoy conectado En mi caso es aquí Como veis el UART 3 A tantos baudios Bueno Eso no pasa nada Hemos pillado ya algo Ah, mira, sí Aquí hay tres satélites ¿De acuerdo? Entonces, ahora me voy A la línea de comando Y el comando es Serial Pass Through Y en mi caso Dos Porque Empezamos a contar los UARTs Por cero Lógico ¿Vale? Entonces el 2 Es el 3 El UART 3 El 3 Sería el UART 4 El 5 Sería UART 6 Etcétera ¿Vale? Pues entonces Le doy Enter Y veis que aquí arriba Ya empieza a pasar algo Por cero Con baudio tanto Empieza a utilizar el USB Y entonces ya Aquí veis la conversación Que tiene el portátil Con ese cacharro Con el GPS Entonces lo que hacemos Es cerrar Ah, para salir de este modo Luego tenéis que quitar la batería Y desenchufar el portátil Porque si no No entramos otra vez ¿Vale? Cerramos esto Y abro el U Center este U, cuánto tiempo Entonces aquí En algún lado Tendría que poner algo como Connection Conexión a través del Com3 Igual que antes ¿Vale? ¡Pum! Y ya estoy leyendo datos ¿Vale? Veis aquí La posición en la que estamos Y bueno Si hay más satélite Esto al final Se pone más interesante Y después No recuerdo bien Exactamente En Tools ¿Será? ¿Dónde está? Ah, probablemente configuración Me imagino Sí Creo que sí Vale Entonces aquí puedes Ajustar los settings De la antena ¿Vale? Y hacer lo que Os salga de la Bueno Jugar un poco En algún lado Habría que ver Incluso Eso ya para encontrarlo No me acuerdo Pero en algún lado Buscando 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 Encontraréis Los satélites Que Que se están Usando Ah, mira Aquí Los satélites Que le he dicho Que utilice Pues está utilizando Todos estos ¿Vale? Todo esto Están configurados Pero yo A través Del Betaflight Le he dicho Que utilice GPS Y Galileo Si vosotros Quitáis Si salís De aquí Volvéis a entrar En el Hacéis un Power Recycle Desconectad La batería Desconectad El USB Y lo volvéis A enchufar Todo Y entráis En Betaflight Y quitáis El Galileo Por ejemplo De la configuración Después Hacéis todo Lo que he hecho Yo otra vez Y veréis Que esto Se ha desconectado Quiero decir Se ha Desticado Y bueno Pero aquí Hay pues Varias cosas Más Que se pueden Ajustar Y hay De este programa Hay un Hay un manual Naturalmente Y ahí Se puede ver Dónde Tocar Para Hacer Que esto A lo mejor Vaya Un poquito Más rápido Yo ya no Acuerdo Exactamente Pero por lo menos Así conocéis El camino Cómo entrar En estas pestañas Eso después Ya se tiene que Guardar Se tiene que mandar Y cerrar Debidamente Yo voy a salir De aquí Vamos a decirle Primero Que no Desconectamos Ya está Aquí Ya no hay más Estamos desconectados Y lo que hay que hacer Un reinicio Bueno Y ahora ya se podría entrar Otra vez En Betaflight Os digo Que si no lo hacéis Desconectar El El drone De la batería Y del USB No vais a volver A entrar En En Betaflight Mientras que eso Este conectado El puerto ese Será Estará abierto Y no Y no Os deja volver a entrar Y poco más Entonces Lo que antes Me refería A la configuración Era esto Aquí Veis que aquí Pongo Use Galileo Pues si esto Lo quito Y le doy Save a reboot Eso después Leís que habéis Modificado eso Pero bueno Esto es lo único Para ver que Efectivamente Los cambios Que se realizan Aquí en Betaflight Llegan también Al GPS Al módulo de GPS Y ya está Poco más Espero que Haya sido de ayuda Hasta luego Chao Haya sido de la